¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Y bienvenidos de nuevo, como no, a Finech at Freddy's The Killer in Purple O como bien sabéis, todos, el simulador del hombre de morado Tengo que deciros chicos, primero tengo que muchas, pero que muchas gracias por todo el apoyo que estáis dejando En esta serie en especial de este juego, que la verdad es que nos está gustando un montón en el canal Y como siempre chicos sabéis que me podéis seguir en mi página de Twitch donde hago directos todos los días De terror, de Dead by Daylight, seguramente jugaré algún Finech at Freddy's Y también tengo que deciros que si este vídeo llega a los 5000 likes Para mañana os traigo el vídeo que está en las carpetas ocultas de este juego ¿Vale? Más que nada porque para hoy lo que tenía pensado hacer era, básicamente, en el nivel número 2 Comprar un animatronic suite Y esto del tiempo realmente no sé qué significa, ¿vale? Pero bueno, yo creo que los 500 puntos los podemos conseguir súper fácil Si metemos a todos los niños dentro de Shadow Freddy, ¿vale? Para ver qué animatrónico nos puede salir Porque claro, otro animatronic suite que puede haber ahí, ¿no? Qué nuevo animatrónico nos puede estar esperando, amigos Así que bueno, dicho esto chicos, vamos a empezar a darle caña Y por favor, juego, muéstrense, si no se muestra no puedo jugarlo Ahora, hombre, ahora Y voy a subirle también el audio porque se la haya bajado ya que la música a mí me revienta O sea, es como que apenas puedo hablar, ¿vale? Vamos a coger a Bunny y vamos directo chicos a la acción, ¿vale? Pero no sin antes hacer el ritual, ¿vale? Si yo en esto no lo hago, en un vídeo, gente Si yo esto no lo hago en un vídeo, tenéis que ir a darle dislike O sea, directamente, os lo digo yo Pero hoy, chicos, os voy a enseñar algo Que mirad, que es que este niño se va a quedar flipado lo que le voy a enseñar Mirad, mirad, mirad ¡Ah! Pero como es tan bonito Como es tan precioso y tan lindo Este, uy, Dios mío Es que, es que, nada Es que si yo no lo enseño Gente, si yo no lo enseño Dislike al verse Dislike al verse O sea, no No hay otro, ¿vale? O sea, no hay otro Bueno, a ver, mira, el niño este que ya acabó ¡Eh! Escúchame, escúchame, escúchame ¿Por qué Golden Freddy se está moviendo dentro de la pizzería? O sea, este Golden Freddy no está Pase usted, niño Este Golden Freddy no estaba aquí Porque hay un Golden Freddy que está mutando Pero que pasa aquí tanto conmigo Este Golden Freddy no está mutando mucho ¿Pudo meter un arma dentro de Golden Freddy? No me deja, vale, no pasa nada Ese niño ha volado Bueno, amigos Lo que nos toca y lo que nos concierne A lo que hemos venido, ¿vale? Es a meter a niños aquí dentro para conseguir La mayor cantidad de puntos posibles Como este, mira, que lleva para adentro ¡Abre, abre! Abre, hombre, abre Abre, vale, ahí estamos Es que a los 25 puntos yo creo que nos da Eh, yo creo que preguntándolo a todos Hola, ¿qué tal te vienes? Por supuesto Vente, vente, tú también Tú también, tú también Todos, todos, todos Ahora, entre todo Oye, no sé qué pasa con el Golden Freddy ese, eh Yo creo que el Golden Freddy ese Tiene bastante, bastante Traca, ¿no? Porque directamente el animatómico se va moviendo por ahí Bueno, a ver, podéis venir Sí, sí, he parado una fiesta Mira, tienes que entrar aquí dentro Pasen, pasen Pasen, pasen, hombre Pasen, pasen, hombre Es que no sé qué le pasa a la puerta A ver, la puerta está un poco rota, eh Hay que ponerte a ser uno en algo, eh Vamos a ver si le pasa Parece que van a ser las 6 de la mañana ¡Pasa a ver, por favor! Vale, ya me hace la mía, da igual Metemos a este Este para adentro, este para adentro Este para adentro, este para adentro Para adentro, antes de que salga a las 6 Vale, hemos sacado yo creo que bastantes puntos, eh Tú también, para adentro A pejar Vale, a las 6 de la mañana 9 niños Y tú también te podías meter, ¿no? Nada, da igual, mira Ah, tomar bien Uy, casi nos tía esa mamá, eh Vale, no pasa nada Nos subimos aquí encima Tiramos de la esta Y tenemos 337 puntos No hay pedo Ayer, chicos, me dijiste Si alguno de vosotros El verse fue a farnear Y seguro que lo que hizo Fue ponerse puntos Os lo prometo que no funciona, eh Yo puse adscore Puse aquí Yo que sé Un millón de puntos, ¿vale? Y se queda como Vale Pero luego que no funciona Tuve que estar haciendo Una tras otra vez Llenar la pizzería de niños Meterlos dentro de ese animatrónico De Wizard of Freddy Y ale, que sea lo que os quiero A ver, es como ahí no está No está Golden Freddy ahora, tío Esto me huele Me huele a pescado mojado, eh Tampoco está ahí No entiendo dónde está Golden Freddy Yo Yo creo que me entró el hipo, eh Yo creo que El animatrónico O sea El peluche de Golden Freddy Va a sus anchas, eh Vamos Yo creo que lo del Tío, no sé qué le pasa a las puertas, eh De verdad no sé qué le pasa a las puertas En este videojuego, eh Venga Tú para adentro Para adentro que se van a hacer tarde, eh Sí, 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 sí Y para allá Y para allá Menos mal que tengo a Bani A Bani y lo que es todo el mundo Y te fían todos de él Porque Bani es buenísimo animatrónico Vamos Tú también Tú falo a mi también Vamos a ver Abre la puerta y tú es para adentro Venga, vaya pasando Venga, pasando 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 Pasen 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 Vayan pasando Venga, otro más Venga, pasa Hombre, no seas tímido Pasa La puerta va mal Pero tú no te preocupes Al final pasas Entras Venga, venga Venga, guapetón Venga para adentro No te hagas el remolón Venga para adentro Venga Bueno, ahora yo, ¿vale? Ahora yo Bueno, tú te quedas fuera, ¿vale? Bueno, chicos Aquí tenemos Otros tantos Y nos da yo creo que para comprar Animatronic Suit, eh Yo lo veo A ver Hagan apuestas, chicos Yo diría que tiene que ser Por Porque lo digo yo Un Un Golden Freddy, eh Voy a descartar este No vaya a ser que me pille en el final Y la tengamos guiada, ¿vale? Cinco de la mañana Estos animatrónicos están muy guapos, eh Y vamos Igual es un animatrónico Toy, ¿no? No tiene No tendría sentido Que fuese otra cosa Sinceramente A ver Esta se quiere meter Nada, el niño no se quiere meter Seis de la mañana Vale Veamos qué tal, chicos Veamos Qué animatrónico podemos comprar Porque puede ser Un antes y después Porque ya más de 25 puntos No sé qué nos espera Y de hecho Está actualizándolo Y yo diría que para enseguida Tenemos esto, eh Vale Tenemos Tanto time Como Más time No entiendo lo de más tiempo Tenemos el animatronic suit Que está completamente Sold out, ¿vale? Que el animatronic... ¡Oh! Es de nuevo Golden Freddy, amigos Golden Freddy es el animatrónico secreto Lo que no entiendo Es un poco lo del tiempo, ¿no? O sea, Golden Freddy Podríamos decir que es incluso Mejor que Shadow Freddy No entiendo por qué está Dentro del nivel 2 ¿Vale? Cuando podría ser Curioso, cuanto menos ¿No? Vale, pues Vamos a hacer una cosa Voy a meter un niño Dentro de Golden Freddy A ver realmente Los puntos que daría actualmente ¿Vale? Los metemos Vamos, vamos, vamos Vamos a hacer aquí Vamos a intentar sacar Ahora sacamos una buena foto Gente, para la miniatura Que es así Ya veréis, ya veréis La miniatura que se me está ocurriendo Es poner a Golden Freddy Ahí estamos Perfecto Bueno, yo creo que ya somos suficientes, ¿no? Ahí, ahí, ahí Así, mira De este estilo Ahí va a estar la miniatura, chicos Algo así La estoy sacando en directo, ¿eh? Para vosotros Ahí la miniatura Súper chula Cuchillo en mano, gente Y ahí estaría la miniatura de hoy, ¿eh? Ya veréis como albérselas, ingenia Bueno, va Vamos a meterle un esto Para dentro 10 puntos, pero O sea, ¿qué sentido tiene Que me dé 10 puntos Golden Freddy? No tiene sentido Cuando debería de ser al revés O sea, Golden Freddy debería dar 10 O sea, sí, exacto Y, no, o sea Perdón, me estoy liando Shadow Freddy me queda 10 Y Golden Freddy 25 O sea, es que no tiene sentido esto Aquí acaba de perder un poco El sentido El, el, el videojueguin, ¿eh? O sea Yo, chicos Siguiendo la lógica Para que vamos a Golden Freddy Tenemos a Shadow Freddy O sea, es que no tiene No tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Pero bueno Y lo del tiempo Tampoco lo acabo de comprender Realmente ¿Para qué? ¿Para qué tenemos sentido? O sea, ¿qué vamos a durar? ¿Hasta las 7 de la mañana? Las gafas Los chatos de las gafillas Que no nos viran No nos ven Vamos Abrimos Te voy a llevar a Spring Bonnie Sí, señor Abre la puerta Que me vayan entrando Ya es que después de esto, chicos Es que ya no, ya no No nos para nadie, ¿eh? O sea, con este animatrónico 25 puntos el niño No más, más de 25 Creo que son 5 por acabar con ellos ya, ¿eh? O sea, ¿puedo pasar? Por favor Thank you Es que mirad, mirad, mirad 5, 30 O sea, es 30 puntos por cada niño, tío Es una locura de puntos No tiene tampoco lo del tiempo, ¿eh? Yo os digo que igual puede ser que sea Por ejemplo Que duremos más en la noche Es que no tendría sentido O sea, ¿con qué finalidad queremos durar más en la noche? Para poder acabar con más niños No acabo de entender muy bien la dinámica Pero bueno, esto sería el tema, ¿vale? Igualmente lo hemos comprado todo ya, ¿vale? Yo creo que con esto Último Nos da para... Vamos, otro aquí Otros puntos Vamos Entra, hombre Entra, entra, entra Entra Es que esta puerta, tío No sé qué la han hecho, ¿eh? Esta puerta no sé qué la han hecho, ¿eh? Y lo otro que me queda por mirar, chicos Por cierto, es El mapa de Allman Consecuencias Para ver si hay algo dentro Pero bueno Realmente no he entendido Lo de la hora O sea, más time No sé a qué se refiere Con más tiempo Pero digamos Que lo tenemos ya Prácticamente todo 200 puntos 300 puntos No entiendo lo del tiempo Supongo que quizás Más tiempo de toda la noche Pero bueno Sin más, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Del hombre morado Que espero que os haya gustado Un montonazo Como yo os digo, chicos Si veo que dejáis 5000, 6000 likes Sería épico Y para mañana Os traigo el vídeo oculto, ¿vale? Que tenía pensado subirlo hoy Pero como vi que me quedaba Comprar un animatronic suite Pues yo estaba súper Diciendo ¿Quién será? ¿Quién será este animatrónico? Pues Podría haber puesto un Yo qué sé Un name of fredder O algo de esto Pero bueno, chicos Dicho esto Nos vemos Que os mando un besazo Y un abrazo enorme Y que os os quiero un montón, chicos Así que Hasta la próxima, chicos Seguidme en mi Twitch, ¿vale? Adiós